Un excelente periodo vacacional, este mes de diciembre que acaba de terminar, este proyecto de los primeros días de enero, con una derrama económica aproximada de 50 millones de pesos. Estuvimos monitoreando los 11 municipios, muy buena ocupación en los 11 municipios. Cerramos en 2017 con un incremento del 8.9% comparado con el 2016. Esto en el número de visitantes en todo el estado. En el 2016 cerramos con 952 mil visitantes y en el 2017 con un millón 37 mil visitantes. Esto nos da un incremento del 8.9%. Sigue siendo el turismo nacional, ya no el 68, sino el 73, cercanos al 74% de tu mano visita. Lo pudimos ver inclusive en los distintos eventos culturales y artísticos que tuvimos en el mes de diciembre, la mayoría del turismo nacional. Pero también va en aumento, que es muy bueno, el turismo en Norteamérica. Estados Unidos sigue creciendo como nunca antes, ¿no? Al 13, 14% el turismo en Norteamérica. No es un común denominador. Y ahorita Roberto le va a dar las cifras que él lleva a cabo del Curatorio Turístico, en los bóbulos de información turística que tenemos aquí en la ciudad capital. Bueno, siempre reflejaba el 13, 4% y hoy está creciendo números realmente sorprendentes y gratificantes.